Estos ya son los dos que tienen más nota probatoria, los demás ahí, 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 ahí y nada, y nada, y nada. Listo, vamos a comenzar ya con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy nos toca ver circunferencia trigonométrica, dirigido para ustedes cuarto año de secundaria. Muy bien, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo que vamos a analizar aquí es la línea seno y coseno, justamente, ¿no? Para eso, ¿qué es una circunferencia trigonométrica? Vamos a definir una circunferencia trigonométrica. ¿En qué se diferencia una circunferencia trigonométrica a una circunferencia regular? En que la circunferencia trigonométrica tiene su radio es 1, su radio es 1, siempre, ¿sí? Su radio es 1. El valor del radio de la circunferencia, bueno, valga la redundancia, en una circunferencia trigonométrica, siempre va a ser la unidad. ¿No? Siempre va a ser la unidad. Se definen en ella líneas trigonométricas. Líneas trigonométricas. ¿Sí? Se definen líneas trigonométricas. ¿Y qué líneas trigonométricas se definen? Vamos a ver. Se define... Línea seno. Línea coseno. Se definen en sí todas, ¿no? Línea tangente. Línea cotangente. Todas se definen. Vamos a ver. Todas las razones trigonométricas se definen como líneas. ¿Y por qué razón se definen como líneas? Porque justamente vendría a ser la cobertura que llega a obtener esa razón trigonométrica. Línea cotangente. Línea cotangente. Al momento que el radio es 1, se resuelve el triángulo rectángulo definido en ella. En ello se define justamente la línea seno, línea coseno, línea tangente, línea cotangente. Vamos a ver. Línea cotangente. Aquí falta. Cotangente. La línea secante. Y la línea cosecante. Línea cosecante. Falta algo. Cosecante. Solamente esas. No. Hay tres más. La línea verso. La línea coverso. Coverso. Y la línea external. Las cuales, obviamente, que en este grado no lo van a llevar. Lo van a llevar en el siguiente. La línea verso, coverso y external. Pero, ¿cuáles de esas líneas son las más importantes para poder trabajar? Son estas dos. Comúnmente, estas dos líneas, seno y coseno, son las más importantes. ¿Por qué razón? Porque las líneas seno y coseno son funciones periódicas. Segundo, son funciones pares. ¿Sí? Y al ser funciones pares, al ser funciones periódicas, tienen características muy comunes. Por ejemplo, si tú ves en el gráfico, en el gráfico de la función seno. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando hagamos funciones trigonométricas. La función seno es así. Es ondulada. ¿Sí? Es onduladita. ¿Sí? Regular, par y periódica. ¿Qué significa periódica? Que se repite cada cierto intervalo. Igual que el coseno. Son funciones regulares. Yo digo, ¿ustedes han visto los puentes? Los puentes antiguos. Los puentes antiguos tienen un arco, ¿sí o no? O sea, acá está el puente y tienen como un arco. Más o menos así, ¿no? Tienen como una especie de arco, ¿no? Ese arco, ¿quién lo define? La función seno. Y, profe, ¿y cómo es eso que se aplica la función seno ahí? Es que lo que pasa es que la función seno, al ser una función periódica, es equilibrada. O sea, tiene su centro de gravedad justamente en la parte de la cúspide. ¿No? Su forma, claro, es como una especie de parábola, pero está definida por medio de la función seno. ¿Qué quiere decir? Que la estructura va así, con la misma caída, y va mucho más equilibrada. Por esa razón de que se usa la función seno para los puentes. La torre Eiffel, ustedes han visto que tiene un arco ahí. ¿Ese arco qué significa? Que lo pusieron porque quieren darle estilo. No. ¿Por qué? Porque le da equilibrio a la estructura. Por esa razón, la línea seno y la línea coseno, justamente, son las más importantes porque tienen esa característica. No son funciones periódicas, funciones pares. Y se usan para todo, sí. Sí, inclusive para la matemática superior se usa. Inclusive para la transformada se usa. Inclusive para física se usa. Para todo. Por esa razón de que esas dos son las más importantes. Las demás también se pueden dibujar, sí, pero no tienen mucha importancia. Claro, en el campo de la matemática básica no tiene mucha importancia. Pero sí es importante conocerla, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se define la línea seno? La línea seno. La línea seno es una línea totalmente vertical. Es una línea vertical. A ver, ejemplo. Es importante ver los ejemplos para poder saber a qué nos estamos refiriendo. Muy bien. Si tenemos acá una circunferencia trigonométrica, acuérdense que la circunferencia trigonométrica tiene radio 1. ¿Sí? Recuerden eso. Siempre va a pasar eso. Si te dicen que es una circunferencia trigonométrica, automáticamente tú dices, Ah, ya, esa circunferencia tiene radio 1. Ya está. Tengo mi plano cartesiano y acá tengo mi circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica parte del origen, ¿no? De radio 1. Tiene centro en el origen, ¿no? En el origen de las coordenadas. Vamos a colocarle en el origen de las coordenadas. En el origen de las coordenadas. Vamos a borrar lo que está mal escrito. En el origen de las coordenadas. Ya está. Entonces, ahí tiene su origen. Bueno, en el centro tienen el origen de las coordenadas. Y la línea seno se define así. A ver, por ejemplo, aquí. Imaginemos que tengo una línea para acá. Voy a cambiarle de color. Ya está. Entonces, esa línea de acá se llamará seno. Esa línea de acá se llamará seno. ¿Es una línea cualquiera? No. Es una línea vertical. Como se pueden dar cuenta. Es una línea vertical. Y se va a llamar seno. Es como una especie de altura. Más o menos. Seno. Dx, supongamos, ¿no? Ya. Vamos a borrar. Ya. Ahora esa línea seno. Ya está. Vendría a ser esto de acá. Uh-huh. Uh-huh. Qué garabato. Ah, esa persona está viejita. Ya está. Es una línea vertical. Por eso es que es necesario que le dibuja acá. Ya está. Muy bien. Es como una altura. Donde esa línea se va a llamar seno de x. Puede estar en el primer cuadrante, segundo cuadrante. ¿Y va a depender de qué? Va a depender del ángulo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo seno de 120 o 150. Imagínate. Ya está. Todo ese arco de acá. Todo ese arco de ahí vendría a ser x, ¿no? Vamos a ver. Ya está. Eso lo vamos a definir ahí. Un momento. Ya está. Y aquí que vendría a ser el ángulo que va a formar desde aquí, desde el origen, hasta la línea. Así se define la línea seno. Es totalmente vertical. La línea coseno. Si la línea seno es vertical, ¿cómo será la línea coseno? ¿Horizontal? Es totalmente horizontal. Ajá. Horizontal. La línea coseno es horizontal. Si ustedes saben, eso es suficiente. Ya el ángulo va a determinar el signo y todo eso. Pero, ojo. La línea trigonométrica no es un valor positivo siempre. No es una longitud. ¿Sí? Si tú vas a calcular el área de algo, ahí sí le colocas el valor positivo. Pero si yo te digo cuánto es la línea trigonométrica, tú lo vas a dibujar. Y esa línea está orientada hacia el lado positivo o negativo. Longitud es otra cosa. Muy bien. Mientras la línea coseno, que lo vamos a poner por acá, a diferencia de la línea seno, ya no va a ser vertical, sino va a ser horizontal. Ya está. Vamos a ubicarla por acá. Siempre en el pleno cartesiano como referencia. Ya. Muy bien. La línea... La línea coseno. La línea coseno sí es totalmente, como le había mencionado, totalmente vertical. Vamos a ver. Totalmente horizontal, perdón. Por ahí se va. Muy bien. Ahí está. Nuestra línea coseno. Como se pueden percatar ustedes... Aquí se va. Ahorita lo reduzco. Ahí está. Esa línea se llamará coseno. Y dependerá de qué del ángulo, ¿no? Puede estar en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Ya está. Ya tenemos las líneas trigonométricas seno y coseno. Ahora, como referencia importante, ustedes saben, ¿en qué cuadrante el seno es positivo? ¿Se acuerdan? ¿En el primero y en qué más? En el primero y segundo cuadrante, tercero y cuarto va a ser negativo. Entonces, cuando tú vas a hacer comparación, tú tienes que ver en dónde está orientado. ¿En el lado positivo o en el lado negativo? Para ver cuál es mayor. Justamente los problemas de este tipo tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con eso. Entonces, conclusión general. Radio 1, centro en el origen de las coordenadas. Las líneas seno y coseno son las que se trabajan. Seno es vertical. Coseno, coseno. Vamos a poner acá. Ahí faltó colocarle. Coseno es horizontal. Listo. Muy bien. Vamos a ver nuestro ejercicio. Que es aquí. Muy bien. Me dicen, coloca el signo mayor, menor o igual. Ojo, acá tienen que tener cuidado. Tienen que ver lo siguiente. Muy bien. Dice, coloca el signo mayor, menor o igual. Seno de 110 y seno de 20. Muy bien. Ustedes saben que en el origen de las coordenadas, que en el plano cartesiano, los ángulos van de 0 a 90. Miren, van 0, 90, 180, 270, 360. Ya. Seno de 20, más o menos, aproximadamente por acá. Acá hay dibujado ahí el seno. Mira, vertical. ¿Sí? Ahí está el seno de 20 grados. Claro, más o menos, si yo calculo, 20 grados estará por acá. 20 grados. Seno de 110 estará por aquí, más o menos. Un poquito más que 90, ¿no? Seno de 110. Te hago una pregunta. ¿Cuál es mayor? ¿Seno de 110 o seno de 20? Seno de 110. Muy bien, como su compañero creo que me dijo el símbolo mayor, ¿no? Es correcto. Seno de 110. Pero, ojo. Y ahí es fácil de ver, ¿por qué? Porque los dos son positivos, ¿no? El seno en el primero y segundo cuadrante son positivos. ¿Cuál es mayor? La que tiene mayor longitud. ¿No? Cuando los dos son positivos, el que tiene mayor longitud es mayor. En ese caso, el seno de 110 es más grande que el seno de 20. En tamaño. En la parte positiva, por lo tanto, es mayor. Muy bien. Todo correcto. Cuando es positivo, es la mayor... Bueno, es mayor el de mayor... Ahí te lo voy a reescribir, ¿sí? Bueno, repito. ¿Cuál será mayor? La que tiene mayor tamaño. La que tiene mayor tamaño cuando es positivo. Entonces, escribo ahorita. Seno de 110 es mayor que seno de ¿cuánto? Que seno de 20. Seno de 110 es mayor que seno de 20. ¿Por qué? Porque si yo lo veo, lo pueden observar ustedes en la parte de acá, de acá arriba, el seno de 110 tiene mayor tamaño que el seno de 20. Y como está en la parte positiva, no hay problema. Ahora, seno de 200 y seno de 250. Seno de 200 aproximadamente es por aquí. Una línea chiquita, pero hacia abajo. Y seno de 250 es más o menos por acá. ¿Cuál es mayor? ¿Seno de 200 o seno de 250? Seno de 27. Sí. ¿Y saben por qué seno de 200? Profe, pero el seno de 250 tiene más tamaño. Sí, pero hacia abajo. Y cuando está para abajo, yo tengo que ver. De las dos, ¿cuál tiene menor tamaño? Cuando los dos son negativos, porque en el tercer cuadrante el seno es negativo, tengo que ver, de las dos, ¿cuál tiene menor tamaño? El seno de 200, ¿no? Cuando las dos son negativas, el que tiene menor tamaño es la mayor. ¿Sí? En este caso, ¿cuál tiene menor tamaño? ¿Seno de 200 o seno de 250? Seno de 200, ¿no? ¿Por qué? Como en la parte de abajo está lo negativo, tengo que ver cuál de los dos tiene menor tamaño. ¿Sí? Cuando los dos son negativos, perdón, el que tiene menor tamaño, mayor tamaño, perdón, es la que tiene, perdón, repito, para no confundirme, la que tiene menor tamaño es la mayor. ¿Está? Entonces, en este caso, ¿cuál es mayor? Seno de 200 es mayor que seno de 250. ¿Por qué? Porque en la parte negativa, la más chiquita, es la mayor. En la parte negativa. ¿Sí? Repito, en la parte positiva, la más grande es mayor. En la parte negativa, la más chiquita, es la mayor. Seno de 200 es mayor que seno de 250. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Seguros? No, 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 no que ha pasado se pone un poco especial el sistema vamos a ver voy a cerrarlo un ratito y voy a volver hay momentos que el powerpoint se pone así un poco especial hay momentos volvimos a la realidad cuando es positivo vamos a ver estamos acomodando es mayor la que tiene mayor tamaño y acá es mayor la que tiene menor tamaño estamos poniéndolo ordenadito así para que se vea bien chévere y ahora si les comparto la pantalla ahí se configuró un poquito pero ya no le pasó nada ya está listo es mayor la que tiene menor tamaño cuando es negativo listo muy bien igual funciona para el coseno a ver veamos igual va a funcionar para el coseno muy bien miren pero ojo quiero que ustedes se den cuenta si ustedes llegan a entender eso la vida va a ser maravillosa para ustedes a ver cuando tengo seno la parte de arriba si toda la parte que está arriba si la parte de arriba siempre va a ser positivo porque primero y segundo cuadrado son positivos y la parte de abajo siempre va a ser negativo pero cuando tengo coseno es de otra manera para la derecha todo es positivo para el coseno y para la izquierda todo es negativo si entonces miren cuando tengo líneas trigonométricas seno para arriba positivo para abajo negativo para el coseno derecha positivo izquierda negativo ya y para que para ver justamente esto no me dicen coseno de 20 y coseno de 340 como el coseno es horizontal dibujo coseno de 20 más o menos por acá si y coseno de 340 ya los dos están en la parte positiva no que dicen ustedes como es coseno los dos se encuentran en la parte positiva no gracias totales ya escuchen claro les dije para el coseno lo que está a la derecha es positivo lo que está a la izquierda es negativo lo que está a la derecha es positivo lo que está a la izquierda es negativo me ponen el antivirus el día de hoy si parece que se han puesto de acuerdo muy bien ya listo muy bien entonces pero profe ¿cuál es mayor? coseno de 20 o coseno de 340 son casi iguales ¿no? cuando ustedes vean de que son casi iguales o sea tú lo vas a dibujar en tu cuadernito ¿no? lo vas a dibujar de repente calculando ahí te vas a dar cuenta que son casi iguales ¿cómo puedes asegurar que son iguales? ¿sabes cómo? suma los ángulos ¿cuántos suman los ángulos? 20 y 340 360 miren miren muchachos si están en el mismo lado tú ves que los dos son positivos ¿no? y no sabes cuál es mayor ¿no? porque son muy pequeñitas la distancia de repente tú sumas los ángulos si los ángulos suman 360 o sea toda la vuelta los ángulos las líneas perdón tienen que ser exactamente iguales ¿sí? si suman 360 grados los ángulos tienen que ser exactamente iguales ¿por qué? porque serían coterminales ¿no? pero bueno para no confundirlo mucho con los conceptos si tú ves que al momento que dibujas tu línea trigonométrica coseno ¿no? así en horizontal ves que son casi iguales ¿cómo garantiza que sean iguales? si la suma de los dos ángulos es 360 si la suma de los dos ángulos es 360 automáticamente son iguales ¿sí? por lo tanto en este caso ¿cómo son? exactamente iguales muy bien en el segundo caso tengo coseno de 100 y coseno de 195 bueno ahí es claro ¿no? ¿cuál es mayor? coseno de 100 claro porque estamos en la parte negativa ¿no? en la parte izquierda estamos en la parte negativa como estamos en la parte negativa la que tiene menor tamaño es la mayor ¿sí? o sea la más chiquita es mayor cuando son negativos ¿ya está? listo o sea que el coseno de 100 es mayor que el coseno de 195 porque tiene es más chiquita ¿no? y está en la parte negativa muy bien ¿alguna pregunta muchachos? no por ahora por ahora vamos al siguiente me dice haya el área de la región sombreada muy bien me dan eso y me dicen profe ¿qué tiene que ser geo? ya pero miren el ángulo ¿hasta dónde llega el angulito alfa? hasta acá ¿sí o no? ¿se dan cuenta? miren el angulito alfa significa que comenzó acá chin, chin, chin y llegó su recorrido y llegó hasta acá entonces para hallar el área de un triángulo ¿qué se requiere? a ver geometría básica si quiero hallar el área de un triángulo ¿qué requiero? base ¿y qué más? base por altura base por altura sobre 2 ¿se acuerdan? ¿no? sobre 2 muy bien entonces en este caso la base vendría a ser justamente pero profe está volteado no importa la base vendría a ser la parte de arriba miren ustedes esta parte de arriba sería la base pero yo le dije algo ¿no? en la circunferencia trigonométrica ¿cuánto mide el radio? 1 ¿sí? siempre el radio mide 1 mira lo que he puesto acá en la parte inferior creo que observen en la parte inferior ustedes observan que la base está formada por estos dos radios o sea por el diámetro pero como cada radio mide 1 acá será 1 y acá también será 1 muy bien ¿qué me falta? la altura la altura la he trazado y ojo ¿la altura qué es? es una línea vertical ¿qué línea es? es el seno ¿no? como es vertical ¿qué línea es? es el seno muy bien seno ¿por qué le puso menos? ¿saben por qué le puse menos? porque les hago una pregunta como estamos hablando de longitudes en la parte de abajo el seno ¿cómo es? ¿positivo o negativo? es negativo ¿no? entonces ¿yo qué hago? como estamos hablando de longitudes debo colocarlo con todo el signo allá como estamos en la parte negativa eso será menos seno seno del ángulo alfa ¿por qué? porque estamos en la parte negativa muy bien y ahora ¿qué hacemos? vamos a operar miremos el área es base por altura sobre 2 ¿la base cuánto vale? 2 que es esa parte de arriba ¿no? 1 más 1 2 por la altura ¿cuánto vale? menos seno de alfa menos seno de alfa ¿por qué profesor? porque estamos en la parte negativa sobre 2 2 con 2 se van ¿qué me queda? a es igual a cuánto menos seno de alfa mirem profe pero a mí me han dicho que las áreas no pueden ser negativas tienen que ser positivas pero es positivo porque les hago una pregunta ¿el seno en el cuarto en el tercer cuadrante ¿cómo es? es negativo ¿no? si le coloco un menos afuera ¿en qué se convierte? menos por menos más te das cuenta el área es positivo ¿si? el área es positiva entonces profe pero a ver para no enredarme ya tú haz esto simple así de simple hazlo hazlo simple y vas a darte cuenta que se te va a hacer más fácil si tú ves que el seno o el coseno están en la parte negativa tú le colocas un signo menos afuera si quieres calcular áreas ¿no? y si está en la parte positiva no pasa nada se mantiene con su signo positivo no hay problema ¿si? en este caso como el seno está en el tercer cuadrante es negativo por eso que yo para calcular áreas le coloco su signo menos ¡ojo! esto funciona solo para calcular áreas a es igual a menos seno de alfa muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿alguna pregunta? ya muy bien antes de que me quede dormido muy bien vamos a seguir si no hay preguntas pasamos al número cuatro y acá es la misma historia triste y sin final muy bien tenemos calcula el área sombreada número cuatro muy bien este es un triángulo octusángulo claramente porque es un triángulo bien delgadito entonces ¿cómo se calcula el área? base por altura sobre dos la base ¿cuál es? allá acá no puedo encontrarle quizás sí pero me voy a demorar mucho pero acá tengo el ángulo beta pues justamente este ángulo beta me está definiendo algo ¿qué me está definiendo? la línea seno ah no coseno ¿no? coseno de alfa claro es una línea horizontal entonces sería una línea coseno vamos a cambiarle eso ¿sí? vamos a cambiarle eso ¿qué línea es? acá está el nivel piojito total ¿qué pasó? pueden temerlo todo y exageren por favor muy bien entonces esta línea de acá que es la altura no es seno ¿qué es? ¿qué es? coseno ¿sí o no? ¿por qué es coseno? la línea vertical es seno la línea horizontal es coseno muy bien coseno pero ahora te hago una pregunta ¿el coseno en qué cuadrante está? a ver quisiera que me digan ¿en qué cuadrante está el coseno? mientras voy colocando el ángulo segundo cuadrante ¿y ahí cómo es el coseno y el coseno ¿cómo es el coseno en el segundo cuadrante? positivo negativo es negativo muchachos así como su compañera he visto y he visto algunos de sus compañeros que tienen su tabla con toda la información ustedes tienen que estar siempre con toda esa tabla de informaciones de verdad y eso te va a ayudar ¿por qué? porque cuando hagamos los temas yo digo una cosa ah ya sí ah sí sí el profesor lo dijo acá acá está y no te pierdes si no lo conoces te vas a perder te vas a perder por esa razón de que es importante que tenga la información menos coseno de beta claro ¿por qué? porque como es negativo y voy a calcular áreas le coloco su signo menos coseno de beta ¿su base cuánto vale? su base es 1 pero no parece base bueno es como si volteara el triángulo ¿no? su base es 1 tendríamos menos coseno de beta por 1 muy bien vamos a escribir eso mira ¿cuánto es la base? la base es 1 vamos a escribirlo para acá en el orden vamos a escribirlo en el orden tenemos 1 por es menos coseno ¿no? muy bien menos coseno de beta menos coseno de beta sobre 2 muy bien si operamos eso ¿qué me da? 1 menos coseno de beta menos coseno de beta entre 2 menos coseno de beta entre 2 muy bien menos coseno de beta entre 2 menos coseno de beta listo y esa vendría a ser justamente mi área por eso tengan en cuenta ¿no? la línea horizontal es coseno línea vertical es seno tengan en cuenta eso y aparte el signo que se va a colocar depende del cuadrante en que esté como está en el segundo cuadrante es negativo y va menos coseno de beta muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? no profesor ninguna seguro seguro las muy bien bueno acá es la misma historia triste y sin final ¿no? tengo acá el triangulito octusángulo como en el anterior y acá es fácil de verlo miren ya está predefinido acá está justamente la base que es 1 la altura como es vertical es seno y el seno en el segundo cuadrante ¿cómo es? positivo o negativo ¿cómo es el seno en el segundo cuadrante? positivo o negativo positivo positivo voy a hacer mi concurso voy a hacer mi concurso así con regal con regal caramelitos virtuales porque no hay de otro positivo positivo muy bien entonces el área ¿cómo se calcula? base que es 1 por el seno de tita que es positivo entre 2 el área es seno de tita sobre 2 ¿se dieron cuenta? o sea depende de cómo es la razón trigonométrica depende en qué posición se encuentra ¿sí? muy bien ¿alguna pregunta sobre eso antes de continuar? ninguna profesor muy bien entre 215 es mayor que seno de 255 a ver miremos ¿es verdadero o no? verdadero claro ¿por qué? porque cuando estamos en la parte negativa el de menor en la más chiquitita es mayor entre 215 y 255 la más chiquita es 215 ¿correcto? esa es la mayor perfecto muy bien y ahora profe y eso escúchenme cuando te ponen valor absoluto ¿qué significa eso? que si te ponen valor absoluto te están diciendo lo siguiente que tú los negativos los conviertes a positivos o sea mira acá tengo seno de 310 y seno de 320 normalmente seno de 320 sería mayor ¿no? pero si yo lo convierto en positivos ¿cuál es mayor? cuando yo lo convierto en positivos ¿qué pasa? ¿cuál es más grande? el de mayor tamaño ¿si? colocar en valor absoluto significa que yo lo voy a cambiar de negativo a positivo ¿si? y profe y si es positivo sigue siendo positivo normal el valor absoluto todo lo convierte en positivo entonces como las dos son negativas y le estoy sacando valor absoluto las dos van a ser positivas y cuando las dos son positivas ¿cuál es mayor? la más grande ¿cuál es mayor? ¿cuál es más grande? ¿310 o 320? ¿300? ¿320? ¿cuál es más grande? ojo estamos sacando valor absoluto lo estamos convirtiendo en positivos es como si estuviéramos arriba ¿no? y cuando los dos son positivos ¿cuál es más grande? la de mayor tamaño ¿cuál es de mayor tamaño? ¿310 o 320? acuérdense que se han convertido positivos ahora cuando son positivos la más grande es mayor ¿cuál es más grande? ¿310 o 320? ¿310 o 310? ¿por qué? porque se han convertido en positivos cuando se convierten en positivos yo tengo que elegir la que tiene mayor tamaño ¿listo? y esa sería la respuesta por eso que este es verdadero también listo muy bien muchachos le he robado unos minutos al profesor de geometría le he robado unos minutos al profesor de geometría a su hora ¿sí? ¿qué quiere decir? que volvemos a su hora